45 personas recibieron sus pagos conforme a la evaluación legal de los tazadores, por lo que un total de 80 millones de pesos fueron entregados a los propietarios de dichos terrenos. Que esto es algo serio, que hay una voluntad del presidente de la república de que la verja fronteriza inteligente sea una realidad. Y nos encargó a nosotros para eso. Nosotros estamos haciendo un trabajo serio. Tengo la gracia al señor presidente Luis Ángel, que ha hecho todo el esfuerzo por construir esta verja que tiene muchas importancias para nosotros los fronterizos. En pos récord se están pagando las mejoras y las propiedades de los ocupantes y propietarios de los terrenos donde se está levantando la verja inteligente en la frontera. Algunos de los beneficiarios dijeron sentirse satisfechos con el pago, ya que consideran que el gobierno fue justo, por lo que también agradecieron al presidente de la república ante la iniciativa de la edificación del muro. Claro, 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 que sí, me siento orgulloso de esto. Si a poco, si a mucho, me siento bien. La entrega estuvo encabezada por el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, la gobernadora licenciada Rosalba Milagros Peña, el alcalde Santiago Riverón y diversas autoridades civiles y militares. en la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.